La voz siempre es la primera y la última. Es un lugar muy íntimo de ella. Nosotros no podemos entrar con facilidad. Estoy pasando un tiempo de mucha edad. Vivíamos en una casa de vecindad. Caras de desaliento, desesperanza. La estábamos pasando complicada. Con millones de fanáticos en todo el mundo, Ricardo Montaner se ha convertido en uno de los músicos más exitosos del mundo entero, construyendo incluso un legado que ha perdurado por varias décadas. Porque consiguió una oportunidad de trabajo. La estábamos pasando complicada. Sin embargo, recientemente este cantante estuvo comentando que su vida no siempre fue color de rosas. Muy pocas personas saben que el reconocido cantante nació en Argentina, pues justamente desde muy pequeño tuvo que mudarse a Venezuela con toda su familia. Tenemos una familia que vivía con mucha escasez a nivel económico. Y es que durante una entrevista con Jordi Rosado, el reconocido cantante entonces estuvo contando que a raíz de una oportunidad que le salió a su padre, tuvieron entonces que emigrar a Venezuela, y esto hizo que él se convirtiera en otra persona. Cuando tenía seis años, mi primera guitarra. Me la trajeron los Reyes Magos. De hecho, el criollo estuvo abriendo su corazón con Jordi Rosado y comentándole todo el trabajo que él tuvo que pasar en compañía de su familia, precisamente porque era una familia que venía de muy abajo. Vivíamos en una casa de vecindad, donde vivían cinco familias. Y aunque hoy Ricardo Montaner es toda una celebridad, con una fortuna de más de 40 millones de dólares y más de 25 millones de discos vendidos durante toda su carrera, la realidad es que su vida no siempre fue así. Era una habitación con un baño compartido con el resto de las familias. Y a pesar de que en muchas oportunidades él ha señalado que sus hijos deben empezar a valorar, pues justamente él y su familia vinieron desde muy abajo, lo cierto del caso es que parece que a su hija menor Evaluna parece no importarle. La mesa del comedor pegaba con los pies de la cama de mi mamá y mi papá. Al parecer se ha convertido en toda una tradición que los hijos de los famosos definitivamente se encarguen de derrochar todo el dinero que sus padres con tanto trabajo lograron obtener. Tal es el caso entonces de Evaluna, quien es la menor de la dinastía Montaner y que justamente se dejó ver recientemente con unos lujosos zapatos que se hicieron tendencia a través de las redes sociales. Se trata de unos crotch que son verde neón y que pertenecen a la marca Valenciaga. Estos forman parte de la colección Primavera-Verano 2022 y resultan entonces unos zapatos realmente bastante costosos. De hecho al verla en la presentación de su esposo Camilo, muchas personas se encargaron en las redes sociales de hacer tendencia a los zapatos que ella estaba utilizando. Mismos que además de acuerdo al portal de Valenciaga, tienen un costo de 495 euros que justamente equivalen a más de 10 mil pesos mexicanos. Así que tal parece que todo el esfuerzo que hizo su padre durante toda su vida con Evaluna en particular no tuvo mayor efecto. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.